El dramático estado de salud de Edgar Vivar, el señor Barriga El actor mexicano causó preocupación al hablar de su lucha contra el Alzheimer. Hay un deterioro normal con la edad, afirmó. . La salud de Edgar Vivar, más conocido por todos como el señor Barriga, vuelve a preocupar a sus miles de seguidores alrededor del mundo. . La revista mexicana Dinovelas publicó una entrevista con el actor de El Chavo del 8 donde habló sobre el tratamiento al que se somete para controlar los efectos del Alzheimer. . Sin embargo días después aseguró que no se acuerda si padece esa enfermedad. . . . En el final de temporada de una obra de teatro al sur de Ciudad de México, Vivar se enfrentó con los medios y puso en duda lo que le había dicho a la revista. . 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 Según la revista mexicana, el actor les dijo hace año y medio que padecía la enfermedad, y en esta ocasión les confesó que le tiene miedo al Alzheimer y que hay un deterioro normal con la edad. Todos acabaremos con ese deterioro en mayor o menor grado. El señor Barriga detalló que para retrasar los síntomas aprende cosas nuevas, ejercita su memoria, lee mucho y trata de desarrollar habilidades que antes no hacía. Utilizo la mano izquierda para muchas cosas, en fin, pero invariablemente a todos nos puede llegar, agregó. ¿Qué es lo que se ha hecho? Vivar además expresó que dentro de su condición, se encuentra bien de salud y tiene muchas ofertas de trabajo para cine, teatro y televisión. Me siguen contratando, me encuentro muy lúcido y estable. El dramático estado de salud de Edgar Vivar, el señor Barriga. El actor mexicano causó preocupación al hablar de su lucha contra el Alzheimer. Hay un deterioro normal con la edad, afirmó. La salud de Edgar Vivar, más conocido por todos como el señor Barriga, vuelve a preocupar a sus miles de seguidores alrededor del mundo. La revista mexicana Adminovelas publicó una entrevista con el actor de El Chavo del Ocho donde habló sobre el tratamiento al que se somete para controlar los efectos del Alzheimer. ¿Qué es lo que se siente? Sin embargo días después aseguró que no se acuerda si padece esa enfermedad. ¿Qué es lo que se siente? 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 En el final de temporada de una obra de teatro al sur de Ciudad de México, Vivar se enfrentó con los medios y puso en duda lo que le había dicho a la revista. . Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin. No me acuerdo, la verdad, si padece Alzheimer, afirmó Vivar, de 74 años. . Según la revista mexicana, el actor les dijo hace año y medio que padecía la enfermedad, y en esta ocasión les confesó que le tiene miedo al Alzheimer y que hay un deterioro normal con la edad. . Todos acabaremos con ese deterioro en mayor o menor grado. . El señor Barriga detalló que para retrasar los síntomas aprende cosas nuevas, ejercita su memoria, lee mucho y trata de desarrollar habilidades que antes no hacía. . . Utilizo la mano izquierda para muchas cosas, en fin, pero invariablemente a todos nos puede llegar, agregó. . . Vivar además expresó que dentro de su condición, se encuentra bien de salud y tiene muchas ofertas de trabajo para cine, teatro y televisión. . . . Me siguen contratando, me encuentro muy lúcido y estable. . . El dramático estado de salud de Edgar Vivar, el señor Barriga. . . . El actor mexicano causó preocupación al hablar de su lucha contra el Alzheimer. . Hay un deterioro normal con la edad, afirmó. . La salud de Edgar Vivar, más conocido por todos como el señor Barriga, vuelve a preocupar a sus miles de seguidores alrededor del mundo. . . La revista mexicana Adminovelas publicó una entrevista con el actor de El Chavo del 8 donde habló sobre el tratamiento al que se somete para controlar los efectos del Alzheimer. . 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 Además expresó que dentro de su condición, se encuentra bien de salud y tiene muchas ofertas de trabajo para cine, teatro y televisión. Me siguen contratando, me encuentro muy lúcido y estable. El dramático estado de salud de Edgar Vivar, el señor Barriga. El actor mexicano causó preocupación al hablar de su lucha contra el Alzheimer. Hay un deterioro normal con la edad, afirmó. La salud de Edgar Vivar, más conocido por todos como el señor Barriga, vuelve a preocupar a sus miles de seguidores alrededor del mundo. La revista mexicana Dinovelas publicó una entrevista con el actor de El Chavo del Ocho donde habló sobre el tratamiento al que se somete para controlar los efectos del Alzheimer. Sin embargo días después aseguró que no se acuerda si padece esa enfermedad. ¿Qué pasa con el señor Barriga? ¿Qué pasa con el señor Barriga? ¿Qué pasa con el señor Barriga? Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin. No me acuerdo, la verdad, si padece Alzheimer, afirmó Vivar, de 74 años. Según la revista mexicana, el actor les dijo hace año y medio que padecía la enfermedad, y en esta ocasión les confesó que le tiene miedo al Alzheimer y que hay un deterioro normal con la edad. El señor Barriga detalló que para retrasar los síntomas aprende cosas nuevas, ejercita su memoria, lee mucho y trata de desarrollar habilidades. ¿Qué pasa con el señor Barriga? ¿Qué pasa con el señor Barriga? Utilizo la mano izquierda para muchas cosas, en fin, pero invariablemente a todos nos puede llegar, agregó. ¿Qué pasa con el señor Barriga? Vivar además expresó que dentro de su condición, se encuentra bien de salud y tiene muchas ofertas de trabajo para cine, teatro y televisión. Me siguen contratando, me encuentro muy lúcido y estable. En esta ocasión, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.